¡Suscríbete! ¡Qué corazón, Sergi manifestó! ¡Gol, gol, 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 gol! Tiene eso, que tiene intensidad Cuidado, ahí recibe de espaldas Javi Serrano, el robo, la pelota para Sergi Enrique El recorte en transición El disparo Está de dulce Todo lo que toca va para adentro Marca Sergi Enrique El robo, la conducción, el recorte y el disparo cruzado Se repliega bien Ahí lo vemos, el valor lo lleva Navanda Lucas, centro, remate ¡Gol! Para poder controlar esa pelota Pase al espacio para Vitiquela, consigue salvar Centro ahora de Lucas Aijada ¡Gol! 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 Varios toques al esférico La cede ahora para Borja Sánchez Ahí aquí va el centro de Borja buscando a Sergi Enrique ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Sergi Enrique que le ganó el espacio Por cuerpo a cuerpo al defensa Porque no ha terminado de hacer bien esta segunda parte Así es Y ahora con esto Pues incluso la sensación de pego Cuidado Cuidado de nuevo Vallejo en el uno contra uno Con Chacra Vallejo, 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 Vallejo ¡Golazo! ¡Gol! Ya no jugando por dentro Vamos a ver ese control Por parte de Saúl Crespo Quería girar ¡Ojo! Ahora ese pase buenísimo Cuidado de Dani Ojea Sergi Enrique Entregado para Uniball Y arriba para Luismi Luismi con Borja Vemos controlizado de Borja Le pide a Sergi Enrique Que baja a recibir Tocque después la sensacional En la devolución para Borja Sánchez Pase filtrado Ahora la cesión a mente Para Sergi Enrique ¡Qué parado! ¿Qué parado? Sí, luego el que coloca el balón, cuida Cor, saca la bolsa. Porque Sergi Enric corre por el costado derecho, el de Ciutat de Ia para meter ese balón. ¡Bonja! ¡Un labialo! Ha asegurado la permanencia y otro que lo va a hacer en breve. Sergi Enric. Hugo Rama. Qué bien ha buscado ahí a Sergi Enric. Buscando la diestra, el tiro lateralizado. Ahora de juego, Sergi Enrique vuelve a dar una oferta, cerca de línea de fondo. ¡Qué taconazo! ¡Qué bonito lo de Sergi Enric, la pone Luca! ¡Qué golazo! Torres, cross possession, Koba, Enric, nice move. Raúl García en alguna descarga tras un saque de banda, pero viéndolo de cara, encarando la portería muy poquito por ahora. Sí, y sobre todo cuando Raúl Navas la pondrá en juego el jugador francés. Balón en largo, buscando la cabeza de Sergi Enric, buena prolongación de Sergi Enric, cargara. Balón en largo, buscando la cabeza de Sergi Enric. Balón en largo, buscando la cabeza de Sergi Enric.